Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, Domingo, Día del Señor. Hoy celebramos el Día de las Madres. Quiero felicitar a todas las madres en su día. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, oramos por ellas. Coloquen en los comentarios la intención por tu mamá, oramos por ellas, para que Dios les bendiga y les acompañe. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía, vamos a ofrecer esta Santa Misa por cada uno de nosotros, pidiéndole a Dios muchas bendiciones, pidiéndole a Dios por nuestras familias, por nuestros hogares. Pidamos a Dios por el eterno descanso de Pedro Rubén Jaque, José Luis Campos Catalino Aguirre Aguilar, María del Carmen Padilla, Nicolás Jiménez Santo Wilder Sontay, Gabriel Barrera Sontay, Laila Barrera Sontay, Israel Sontay, Guos, Marta Cecilia Padilla, Rosaura González, Javier López Hernández, Jorge Frías, Josefina Durante, Jorge Elpidio Torres, Juan Abraham, Ángel Fidel Arellano. Oramos a Dios Todopoderoso por la salud y pronta recuperación de Lucy Mayela Guerrero, la familia Camarillo, la familia Sontay Pérez para que Dios los proteja, por la conversión de los nueve hijos de la familia López Trujillo, por la salud de María Ángel Carpio Sulbanán y por la salud de Milagros Araque. Oramos a Dios por cada uno de nosotros. Hoy la palabra de Dios nos va a decir, sean dignos del llamamiento que han recibido. A los casados sean dignos casados, a los solteros dignos solteros, a las madres dignas madres y dignos padres, sacerdotes también. A veces se nos olvida nuestra función, nuestra misión y nos mundanizamos mucho y en vez de hacer lo que nos corresponde, andamos haciendo otras cosas. Debemos aprender a hacer las cosas bien. Si tenemos una función, si tenemos una misión, debemos cumplirla. Hoy voy a celebrar la misa con mi casulla arrugada, porque a quien le tocaba plancharla no tuvo tiempo de hacerlo. Yo no puedo detenerme a que lo haga, cada quien tiene una función y tiene una misión. Si los encargados no lo hacen, todo funciona mal. Nuestra vida debe estar orientada a hacer bien las cosas. ¿Usted hace las cosas bien las que le corresponde o todavía no? Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Gámez. Dijemos las tristezas, que hacemos nuestras manos. Dijemos los mejores, todo será amistad. Es día de regocijo, es día de libertad. Es día de regocijo, es día de libertad. Estamos hoy de fiesta, gozemos los hermanos, sigamos las tristezas y hacemos nuestras manos, dejemos los mejores, todo será amistad. Es día de regocijo, es día de libertad. Es día de regocijo, es día de libertad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Vamos a pedir perdón a Dios por no hacer nuestro trabajo bien cuando nos corresponde, por no dedicarnos en la casa, en la familia, en el trabajo, en el estudio, en el altar, en la iglesia, por esos momentos en que nos da flojera, pereza, nos da apatía hacer las cosas. Vamos a pedir perdón. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, hora y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de los otros. Ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Jesús en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de una tierra paz a los hombres, paz de la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. ¡Oremos! ...que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos ahora a escuchar con mucha atención la Palabra de Dios. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo. Después de dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, no se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos, les preguntaban, Señor, ¿ahora si vas a reestablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube los ocultó a sus ojos, mientras miraba fijamente al cielo. Viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que le dijeron, Galileo, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá, como lo han visto, alejarse. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor de gozos llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra. Rey supremo. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende hasta su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del Universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende hasta su trono. Aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Por eso dice la Escritura, subiendo a las alturas, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir subió? Que primero bajó a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús otra vez a los once y les habló así. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben algún veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarle, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. Palabra del Señor. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra. No como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Vamos a meditar la primera lectura. Si quieren, lea de aquí, por favor. La segunda lectura. San Pablo, Efesios 4, 1 al 13. Efesios 4, 1 al 13. Vamos a ver lo que dice la palabra y vamos a hacernos un examen todos. La palabra de Dios dice vivan de una forma digna a como Dios lo llamó. Hay madres que son mamá y viven como solteras. Se lo olvidan los hijos. ¿Conocen alguna? Ahí va y se lo tiran a la abuela. Abuela, cuídelo. No es que la abuela no lo parió, usted es la mamá. ¿Sí han visto eso o no? Y peor los padres que embarazan a las mujeres y le dicen chao, chea. Y se van. Y dejan a las madres solas. ¿No han escuchado que hay madres solteras? Porque los hombres se agarraron y se fueron. No viven de forma digna como fueron llamados. A mí me da risa con los estudiantes. Usted sabe qué significa estudiante. El que estudia antes. El día antes. Una hora antes. Nunca estudian lo de por allá a otro lado. Van a la universidad, van a la escuela, tareas no hacen. Ah, pero cuando los colocan cero, los rapan, les va mal, ahí se andan desesperados. Eso que llaman reparaciones, ¿han escuchado? Ahí se andan estudiando para aprender todo lo que perdieron en todo el año. vivir dignamente la manera en que nos han llamado es hacer las cosas que debemos hacer. Bien, no chapuciadas, no de mala gana, no por salir del paso. Hay que hacer las cosas bien. los servicios que pretendemos los trabajadores. Un trabajador que no vive dignamente es aquel que llega a trabajar tarde y se va del trabajo temprano. ¿Conocen alguna así? O lo que son como Don Ramón. Oiga, vivir dignamente, hacer las cosas a las que Dios nos llamó es la manera que tenemos que hacer y es lo que más nos cuesta. Andamos metiéndonos en la vida de todos y andamos haciendo las cosas que queramos pero no lo que debemos hacer y de eso hay que tener cuidado. Miren como lo dice San Pablo Efesios 4, 1 y siguiente. Escuchen con atención. Paren la oreja y oído al tambor. Oigan. hermanos hermanos yo Pablo yo Pablo prisionero por la causa del Señor trabajador del Señor prisionero a lo mejor en la cárcel por la causa de Cristo oigan los exhortos los exhortos los motivos le llamo la atención a que lleven una vida digna y hay mucha gente que lleva su vida a arrastrar a trancas y a mochas a empujones ¿conocen alguno? vive porque ve al otro vivir ¿para dónde va la gente? Vicente ¿para dónde va la gente? de cualquier manera vivir dignamente significa que usted es un ser humano que usted es un hijo de Dios que tiene dignidad que vale no por lo que los demás digan sino porque usted es una creación de Dios hay gente que con su boca vuelve a otro indigno y el otro se cree indigno y San Pablo dice no vivan una vida digna y miren lo que viene paren la oreja escuchen con atención ojo pelado del llamamiento que han recibido ¿cómo hay que vivir la vida digna? del llamamiento que han recibido ¿a qué lo llamó Dios? denle agua muchachos miren hay agua denle vivir dignamente el llamamiento que Dios nos ha llamado es hacer lo que tenemos que hacer el otro día el otro día el otro día llevé el carro mío al taller tenía un problema de que el carro eso que pasa con la gasolina en Venezuela ¿verdad? no arrancaba lo llevé lo arreglaron quedó fino y al otro día se le dañó la batería ¿sabe qué pasó? me la cambiaron yo había tomado una foto un mecánico feo indecente me fui a reclamar no le mostré la foto no ya la había vendido los mecánicos que vivan dignamente también ayuden al pueblo ayuden a las personas ay que feo ir al carro ir al taller que el carro esté dañado y se lo entreguen peor todavía usted dice ¿qué le pasó? ya la gente no va ya la gente no va que usted vaya a comprar un kilo de carne el carnicelo le pese usted el kilo de carne y cuando llegue a la casa son 900 gramos y usted diría que hay personas que le mueven la a la báscula al peso sí, sí, saben ¿verdad? que hay personas que lo hacen pues compren un peso en la casa para que pesen lo que compren vivir dignamente es que hay personas que quieren aprovecharse de lo demás Dios los llamó a algo y se quieren aprovechar de los demás los maestros igual decía decía Simón Rodríguez creo que era maestro de Simón Bolívar cuando en un aula de clase los alumnos no saben no aprenden no es culpa de los alumnos es culpa del maestro ¿sí? porque es el que los tiene que enseñar y es el que le tiene que sacar igual los curas igual los sacerdotes debemos vivir dignamente de la vocación que Dios nos llamó igual los casados le decía ahorita el hombre cuando está en la casa anda desesperado enamorado ilusionado y anda conquistando y ya cuando conquista su mujer y se casa pues ya la quiere dejar no estaba en la casa solo tranquilo soltero y ahora que es casado vive como soltero ¿quién no entiende? y la mujer igual vive en su vida de solteras y piensan que lo mejor es buscar su nombre estaba en estaba por allá en Los Ángeles predicando y se acercó una señora yo le pregunté a la da y a lo mejor escuche padre padre haga una oración por mí y yo venga para acá padre no he encontrado novio señor usted ¿cuántos años tiene? 61 yo le dije ay no mamita que es así quieta y que hicieron en serio y yo en Aguara a lo mejor está escuchando la misma yo me yo me yo me preocupé ella quería no tuvo la juventud para tener un novio entonces tenemos gente adulta grande en vez de vivir dignamente su vida hombre de 60 años buscándose carajitas y niña de 15 años ¿por qué no busco una mujer de su edad o más grande? y mujeres que no le quedan atrás igual grandotas buscando a ver ¿cómo llama eso? conaje no es buscando cualquier pelado que se encuentre oye hay que vivir la vida digna cada persona tiene un llamamiento Dios lo ha llamado y debemos vivir para lo que estamos hechos yo no sé cuál sea su trabajo yo no sé cuál sea su responsabilidad su compromiso o a qué esté dedicando su vida pero su vida debe vivirla dignamente San Pablo llega a decir algún día llega a decir he luchado bien en mi combate he perseverado hasta la meta ahora espero el premio que Dios me dé lo estaba esperando San Pablo hacía las cosas y era predicador y era trabajador y hacía su trabajo iba de un lado iba a otro lado iba a otro lado y ya cuando estaba preso dijo hermanos sean dignos vivan dignamente de ese llamado que Dios le ha hecho aprendamos a ese ese consejo de San Pablo miren lo que viene escuchen sean siempre humildes ahí viene ahí viene no me empuje vámonos de espacio niña escuchen escuchen de nuevo sean siempre humildes donde a usted lo coloquen donde a usted lo pongan a trabajar que nunca se le suban los humos que usted sea siempre humilde le decía a usted bueno a lo mejor lo escucharon a lo mejor no estaba en México llegué a México a hacer la misa estaba en México con mi clériman ustedes casi no ven con clériman porque yo aquí casi no uso pero allá me toca pues me dicen que la prensión feo pero decente padre mi pantalón de vestir mi correa pero como había que caminar bastante me puse unos zapatos de goma para caminar y llegué a la catedral y estaba el rector me mandó a llamar me dijo esta es una iglesia pontificia que era eso no sé usted es un payaso mire como carga esos zapatos donde quiera que vaya a donde se diriga usted tiene que adaptarse a las normas que diga porque lo dice la palabra de Dios o se cambia los zapatos o no hace la misa y yo lo miré chiquito porque estaban los peregrinos yo le dije ok ya no me hablo más me fui con el otro padre venía por allá uno todo perdido hermano préndeme los zapatos unos zapatos de vestir claro que sí padre en plena iglesia yo le dije se los presto yo porque he prestado porque yo necesitaba caminar toda la semana caminando todo el día caminando con unos zapatos de vestir caminar pongan ustedes como con la mujer con tacones por por seis días completos eso no entendía fue me los puse me los cambié después en un evangelio le eché palo le dije lo que tenía que decirle lo que quiero decirle es que cuando a jaimito se le da un carguito se le suben los mitos donde a usted lo pongan sea humilde donde a usted lo ponga sea servicial sea amable el otro día estaba en un aeropuerto y me encontré con una persona de esas que limpian los aviones no sé cómo lo llamarán pero que limpian los aviones y yo estaba perdido en Estados Unidos sin saber inglés ni entendía nada estaba aturdido venía de un vuelo y tenía que agarrar otro vuelo y estaba todo perdido y cuando de repente iba pasando le digo al señor una pregunta ¿vas? en español cuando me vio me dijo padre yo lo miro a usted yo lo sigo ahí me saludó tomémonos la foto le dije sí pero apure porque me van a dejar el vuelo ¿a dónde va? voy a tomar un avión yo no sé para dónde vamos padre sígame sígame bueno vámonos me llevó me colocó en la puerta fue y habló en inglés dijo que no sé qué yo no sé qué diría un poco de cosas lo cierto es que me puso en la puerta agarró el avión y me montó qué bella persona encontrase una persona humilde y sencilla y parece que los barrenderos parece que los que limpian parece que los jardineros parece que los albañiles son humildes pero la gente cuando le dan un cargo importante le suben los sumos y se vuelve grande prepotente le suben las alas todo y y él lo que dice quien dijo no sé quién dijo pero el que sube como palma así lo saben cae como coco usted ahorita puede tener un cargo una responsabilidad usted ahorita puede tener una alta responsabilidad y puede tener algo grande pero si no es humilde algún día va a caer y el día que caiga le van a dar más palos que gata ladrona y va a sufrir y va a padecer bastante sean humildes oigan yo se los digo y se los vuelvo a repetir mire algo que me gusta de esta parroquia me encanta y estoy fascinado enamorado y atraído de esta parroquia es la humildad de muchos de ustedes de la mayoría porque aquí viene la gente sin máscaras aquí la gente se viste como puede y trae su ropita y cuando no pues le ayudamos aquí no vienen las personas creyéndose más que los demás y para ti para mí caminando por todo y el que venga caminando haciendo eso la misma aquí ni viene me dice una señora ay padre a mí me encanta que usted esté en esa comunidad pero usted está en un lugar muy peligroso de aquí Alto Badrina y yo para allá no puedo ir venga para acá pues venga para acá para la esperanza yo no voy para allá no puede venir eso me encanta de aquí de esta comunidad la humildad la sencillez son personas auténticas personas cordiales amables personas sencillas no podemos perderlo nunca lo perdamos nunca 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 luego sean humildes y amables hay que ser feo pero decente hay que ser amables salude a las personas comparta con las personas díganle las cosas a la persona con amabilidad aprenda a decir por favor aprenda a decir lo siento aprenda a decir permiso aprenda a decir perdón aprenda a saludar eso no cuesta nada ser amables ser cortés no quita lo valiente pero tenemos personas que no son amables son groseros son altaneros pretenciosos orgullosos y eso está mal aprendemos aprendamos en la casa los buenos modales aprendamos en el hogar las cosas buenas yo te estaba por allá en la piedrita iba a hacer la misa y yo antes de hacer la misa en la piedrita me pongo en la calle y venían los protestantes pastor y ovejas caminando y yo revestido y ninguno me saludó y yo dije y estos que son cristianos buenos días a que yo le pegue un grito buenos días buenos días oye hay que ser amables no importa la religión no importa el color la persona con los seres humanos debemos ser amables sean amables con su esposa no solamente sea amable el día que la estaba enamorando sea amable siempre o con su esposo debe ser amable siempre con sus hijos en el trabajo hay gente que pierde la amabilidad y eso está mal ¿qué más? sean comprensivos ah otra cosita sean qué? comprensivos comprensivos miren hay algo que está fallando en el hogar los esposos no quieren comprender a las esposas otros esposos ustedes no otros se casaron con su esposa de novios la comprendía mi amor voy por usted esté lista listo a las 7 llegue llegaba a las 7 y ahí como se quedaba una hora más esperándola mientras que se arreglaba la comprendía y cuando salía venía la mujer brava a ver qué pasaba y el callejito comprendía cuando la mujer estaba así como se ponen las mujeres a veces cada mes que gritan que zapatean que lloran que yo no sé qué el hombre decía tranquila mi amor eran novios eran novios la comprendía ¿sí o no? la comprendía ahorita de casados a ver ahorita de vivir juntos mire a ver si la está comprendiendo apúrese no me moleste váyase solo y sale y ya no lo encuentra porque se fue no la esperó cuando le llega a esos momentos hormonales a la mujer la regaña la grita la deja y hasta se va porque no la soporta no la comprende y usted mujer también sea comprensiva con su marido el pobre hombre se va a trabajar llega del trabajo cansado y ni siquiera la comida tiene ni siquiera usted le da un cariño ni un beso ni un abrazo lo que lo agarra y lo recibe es con un grito mire sinvergüenza vagabundo roba pimpina usted estaba con la otra porque llegó tarde pobre hombre que gana le va a quedar de llegar sean comprensivos los hijos sean comprensivos con los padres papá y la mamá se van de la casa a trabajar todo el día y cuando llega el pelado tiene la casa patas arriba una cochinera ya revuelta llega el papá y la mamá arreglar y acomodar porque el hijo pasó todo el día viendo televisión jugando y no comprende que el papá y la mamá se cansa no comprende ser comprensivo ser comprensivo colocarse en el lugar del otro lo que decimos colóquese en los zapatos del otro colocarse en el puesto del otro y saber comprender y saber entender que el otro también se cansa los patrones sean comprensivos con los obreros a veces los explotan los oprimen los reprimen los regañan los castigan los botan y les pagan una miseria de sueldo ni siquiera le reconocen nada y los obreros también comprendan a sus patrones el patrón compra las cosas parte los cepillos bota las escobas malgasta la pintura se lleva las cosas eso no es suyo sea comprensivo eso es vivir dignamente el llamado que Dios nos hizo que más sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor repítelo repítelo y sopórtense mutuamente con amor y para terminar aprendan a soportarse de que manera mutuamente como con amor es muy bonito ver un matrimonio cuando se están haciendo los invito ahorita pronto vamos a tener matrimonio 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 y lo van a ver llega la 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 novia se pone de pie y mira al novio y el novio la agarra y le dice mi amor prometo serte fiel en las alegrías en las penas prometo soportarte también en la salud y en la enfermedad y dice el marido todos los días de mi vida mentiroso hay días hay días en que el hombre no quiere soportar la mujer cuando la pone la se pone brava no la quiere soportar dijo quien dijo dijo el padre la mujer tiene que decir cinco mil palabras al día y si no se ve con el marido durante el día ahí las tiene en la noche para decírsela y se las va a decir y el marido no quiere escucharlas no quiere oírlas y al otro día son diez mil porque no la escuchó el día anterior y hable y hable y eso dice no la soporto no la aguanto cuáles son los cuáles son los reclamos de los maridos cuando van a hablar con el padre no soporto a mi mujer padre que hago que hago tómese una pastilla de aguante mijo que va a hacer usted estaba soltero usted estaba solo a usted no le dijeron busquese mujer usted se buscó una esposa esa viene el regalo completo viene el combo que va a hacer usted sopórtenla y dice sopórtense mutuamente con amor es decir quiera o no quiera debe soportarla igual los padres cuando están solteros queremos un hijo queremos un hijo queremos un hijo y después este pelado le mete el chucuiti no lo soporto no lo aguanto écheme el agua bendita padre a ver si le sale esa cosa mala es su hijo sopórtelo el niño llora el niño brinca el niño hace sus necesidades es un niño le va a rayar la casa le va a dañar el carro va a ser de todo es su hijo usted lo engendró usted lo traba al mundo sopórtenlo no es que hay padres que no lo soportan no te soporto y va donde la abuela tome mamá ahí le dejo ahí le dejo al nieto para que le de cariño la abuela pobrecita menos que lo soporta pero allá lo recibe allá lo recibe le da de comer lo atiende lo acompaña ustedes no ustedes no han visto que las abuelitas de antes tenían más paciencia que las mujeres de hoy día no han visto eso si o no las abuelas de antes bueno mi abuela tuvo ocho hijos la otra abuela tuvo como catorce ya no tenía televisor tuvo bastantes las mujeres tenían bastantes hijos mi mamá tuvo cinco dijo mi hermana ay mami mi hermana aura dijo ay mami yo no sé como hacía usted para criarnos a todos yo no aguanto a una esa Isabela brinca salta hace bulla y de todo no sé cómo hacerlo perdieron las mujeres se están perdiendo el soporte están perdiendo la paciencia están perdiendo la paz la mamá de antes le hacían comida a los obreros acuerdan a los trabajadores a las personas allá con el fogón de leño eso parecía una maquinita y dele para allí y dele para acá y lave aquí y era a mano lave que lave lave y haga la comida leña y prepare esto y prepara aquello parecía unos pulpos de tantas manos que tenía y le alcanzaba el día para todo y hoy día la mujer es con lavadora con secadora con cocina con nevera con refriador con un pelado ya estoy cansada perdieron la paciencia las que no vinieron las que no vinieron dice la Biblia sopórtense mutuamente con amor con amor significa que hay días en que las personas no van a estar de buena no van a hacer las cosas bien pues téngale paciencia y hay días en que la gente tiene ganas y va a hacer las cosas bien es como el otro día les contaba fui a una finca por allá con un sacerdote y uno de los obreros había hecho algo mal había hecho algo mal y el hijo del dueño agarró y lo estaba regañando y diciendo hasta del mal que se iba a morir y nosotros llegamos y él siguió regañándolo y el señor le dio pena con nosotros con el otro padre y yo que fuimos habían dos mesas y le dijo al hijo ve acá vaya y le sirve la comida a todos los obreros comenzando con el que usted estaba peleando pero papá vaya y el hijo era era grande y se fue el pelado que echó la cabeza rezongando le sirvió la comida le puso la comida todo y de último se sentó y delante del padre y de mí le dijo mire hijo esos a los que usted regaña que son los obreros son los que ordeñan por usted son los que le dan de comer a las vacas son los que siembran los estantillos son los que guadañan los potreros son los que hacen que nosotros tengamos el dinero y tengamos la buena vida que tenemos y no me lo maltrate porque son mis obreros y le decía nah guarat dígale más dígale más porque a veces cuando usted es patrón se le olvida soportar a los obreros se le olvida aguantarlo y cuando es obrero también se le olvida soportar al patrón que tiene tantas cosas entonces la Biblia dice aprendan a soportarse con amor con paciencia luego esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz en español no sean peleones y tengan paz en los hogares aprendan van a unirse con el vínculo de la paz y a veces en la familia hace falta paz miren hay personas que no les gusta llegar a su casa prefieren llegar tarde cuando ya la esposa esté durmiendo o que el esposo esté durmiendo que los hijos estén durmiendo porque no encuentra paz en su casa se lo pasa en la calle conocen ustedes los callejeros la gente que anda en la calle y no los que están en la casa porque usted no le da paz porque usted no le da tranquilidad porque mi esposo no estará aquí porque usted una peliona pues porque mis hijos no estarán en casa porque usted pelea a sus hijos porque era que yo me encuentro solo todo el tiempo nadie aprendan a tener unidos a través del vínculo de la paz a nosotros nos gusta mantenernos desunidos nos gusta mantenernos separados llega el esposo todo cansado fatigado llega con hambre con sueño con sed y la mujer en vez de recibirlo con un beso con un abrazo con la comida después de ponerle la queja llega a ponerle la queja mire que fulano hizo esto mire que no se que mire que falta la comida mire que falta esto pobre hombre se cansa y se va ¿quién aguanta ese ritmo? nadie San Pablo dice aprendan a tener paz cuando vean a una persona brava déjenla quieta déjenla quieta porque el perro cuando está bravo y usted lo tarea usted lo batidia pues lo muerde aprendan a tenerse unidos no separados a través del vínculo de la paz oigan porque no hay más que un solo cuerpo no hay más que un solo cuerpo escuchen aquí y un solo espíritu y un solo espíritu oigan como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido oído al tambor ojo pelado escuchen lo que viene un solo señor un solo señor nosotros tenemos un solo señor se llama Dios el dinero la brujería la hechicería los políticos los gobernantes no son dioses no son supremos y no son eternos un solo señor oigan una sola fe una sola fe si usted es católico que hacen los cultos protestantes si usted es católico que hace escuchando música protestante si usted es católico que hacen matrimonio protestante padre o sea que no puede ir a jugar fútbol con ellos pues vaya a jugar eso es un deporte pero cuando le hablen de la fe dígale un momentico un momentico un momentico yo soy católico así nací así me creé y así me muero vaya a meterle peogos a otro en la cabeza yo no lo voy a escuchar pero es que la palabra de Dios ya tengo quien me la explique y si usted quiere hablar de la palabra de Dios pues prepárese un tema y dígale las cosas como lo enseña la iglesia una sola fe llegan los protestantes de la casa no le han llegado a tocar la puerta si usted le enseña lo que dice Gálatas capítulo 1 versículo 6 o usted le enseña lo que dice segunda de Juan capítulo 1 versículo 8 a esos ni se les abre la puerta usted podrá saber que no debe recibirlo en su casa pero traen la Biblia vienen con Dios vienen con la palabra de Dios el diablo también conoce la palabra de Dios lea Mateo capítulo 4 cuando fue a tentar a Jesús le dice porque en la escritura dice a sus ángeles ha dado órdenes para que no tu pie no tropiece en la piedra en serio también dice la Biblia no tentarás al Señor así se le responde a los protestantes una sola fe miren aquello que dicen que yo me bauticé de niño y yo de niño no sabía nada y entonces el bautizo es cuando yo crezca y me haga grande y cuando yo esté grande un momentico miren lo que dice San Pablo un solo bautismo ¿cuánto bautizo debemos recibir? un solo bautismo un solo bautismo entonces los católicos que son bautizados andan de cómico mire padre es que usted me bautizó con una charolita y con un poquitico de agua y la Biblia dice que Jesús se bautizó en el río y yo me tengo que bautizar en un río amén aleluya si Jesús murió crucificado vamos a ver hágale pues Jesús hizo un ayuno de 40 días y 40 noches hágale Jesús no se casó Jesús era soltero hágale pues es que tiene que haber mucha agua y es que se metí metí medio en el agua y entonces cuando yo era niño no pude creer no pude entender nada y por eso me voy a entregar al Señor y me voy a bautizar desobediente la Biblia dice un solo bautismo ya vamos a terminar oigan un solo Dios y Padre de todos que reina sobre todos actúa a través de todos y vive en todos entonces la Biblia dice que es uno solo y por si acaso San Pablo dijo que es una sola mujer también porque hay hombres que le gusta de varias maridos amen a sus esposas no a sus mozas que amen a su mujer y el hombre dice en Génesis Dios hizo al hombre y dejó a la mujer la mujer es de una y los hombres de uno también por si acaso por si acaso por si acaso hay alguno que es sin vergüenza entonces la palabra de Dios nos invita hoy a vivir dignamente del llamado que hemos recibido con paciencia con amor no sé cuál sea su misión sea su cargo su responsabilidad pero aprendamos a vivir dignamente nuestro trabajo nuestra responsabilidad hacerlas bien lo que hagamos para la gloria de Dios que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén vamos a profesar nuestra fe en Dios yo le voy a preguntar a ustedes y ustedes van a responder yo le voy a preguntar a ustedes y ustedes van a responder le voy a preguntar renuncian a Satanás y ustedes van a decir si renuncio cuando le pregunte creen en Dios van a decir si creo renuncien por usted no diga si renunciamos y el que tiene al lado no sabemos diga si renuncio o diga si creo queridos hermanos ustedes renuncian a Satanás si renuncio renuncian a todas sus obras si renuncio renuncian a todas sus seducciones si renuncio ustedes ahora vamos a profesar nuestra fe ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra si creo creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de Santa María Virgen murió fue sepultado resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna levanten su mano derecha conmigo y digan esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús Señor nuestro Amén Amén vamos ahora a elevar nuestras oraciones a Dios vamos a pedirle al Señor por nuestras necesidades por nuestras intenciones en este día para que la comunidad cristiana consciente del mandato de Jesús de predicar el Evangelio a toda criatura no tema crear nuevos espacios de evangelización y como Iglesia en salida nunca desista de acompañar a todos prefiriendo a los que se quedaron en el margen oremos al Señor para que los escritores periodistas directores y comunicadores al describir el mundo actual sean siempre respetuosos de la verdad y la dignidad de cada persona oremos al Señor para que cada uno de nosotros utilicemos las nuevas tecnologías para construir una sociedad basada en el amor de Dios el respeto mutuo y el diálogo oremos al Señor para que en las conversaciones a través los medios de comunicación y redes sociales la familia sea protegida y se convierta para todo en el ambiente privilegiado de encuentro en la gratuidad del amor oremos al Señor lo pedimos Padre del cielo te pedimos por las personas dedicadas a cuidar la salud de los demás llénalas de amor protégelas de la enfermedad el estrés y la ansiedad cuida sus cuerpos y sus almas y también a sus familias oremos al Señor lo pedimos hoy día las madres pedimos a Dios Padre derrame su bendición sobre estas mujeres quienes han confiado el don de la maternidad derrama sobre ellas tu Espíritu Santo para que la fortalezcas e inspires hacer tu voluntad que tengan siempre como modelo a tu madre María que como ella reciba en su vida muchas bendiciones sus hijos sean hombres y mujeres de bien oremos al Señor lo pedimos Señor para que ustedes y yo nos comportemos dignamente de acuerdo al llamado que hemos recibido roguemos al Señor lo pedimos Señor Padre de bondad y de misericordia escucha nuestras súplicas y oraciones aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tu conoces por Jesucristo nuestro Señor Amén tenga la bondad de sentarse aquí están las personas que la van a recibir no solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo que su mensaje que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión Señor hoy quedan sobre este altar nuestras vidas oh Señor que su mensaje que su mensaje que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso para aceptar su misión, oren queridos hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto del cielo. Como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales, no se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que quisiéramos, para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos, a donde Él, nuestra cabeza y principio nos ha precedido. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Señor, Señor, Wells del universo, bendito el que hicimos, bendito el que nosogénentemente, bendito el que se conviertan en el amor de Dios del universo, Y decir, señor, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío yo creo en ti señor aumenta nuestra fe hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que cristo ha sido constituido señor del cielo y de la tierra acuérdate también señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo jesús alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san josé los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo todos tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforma tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con todos ustedes como hermanos compartan un abrazo de paz no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano Dios te bendiga 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 mi hermano cordero de Dios que quitas el pecado de misericordia de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado danos la paz danos la paz queridos hermanos sea aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que ingres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodia nuestras almas para la vida eterna Cristo te necesita para amar 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 No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacen bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacen bien. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor, al humilde y al pobre dale amor. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor, al humilde y al pobre dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacen bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacen bien. Al que vive a tu lado dale amor, dale amor, al que viene de lejos dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacen bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacen bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacen bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacen bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacen bien. Al amigo de siempre dale amor, dale amor, al que no te saluda dale amor. Al amigo de siempre dale amor, dale amor, al que no te saluda dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacen bien. Cristo te necesita para amar, para amar, Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar, Cristo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacen bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacen bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacen bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacen bien. Dios todopoderoso y eterno, que nos permite participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, digámosle todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.